pero la linterna potente quitará que yo tengo compré 15 como tú quieras como tú quieras yo no tengo ningún problema pero si pone un contrato en mi hijo voy sería eso sería lo ideal que tenemos aquí una la granja en intermedio casa profesional otro intermedio y ya sería asilo en profesional y colegio en profesional probamos en casa para casa profesional casa 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 siempre pasa de colegio y asilo muy grande de más agrando para dos personas y esto no y dónde está él por si acaso bueno que tú ya has puesto lo del sensor de movimiento esto vamos a ver captura juego como fabia inicia transmisión tú que estás jugando con una capturadora o algo como la historia una capturadora tengo un ordenador ya está ah vale no 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 es que no se te escucha lo de captura del juego y me queda como diciendo con una capturadora a lo mejor tómalo toma para ti y toma te ha cargado tí ya no me dime que todavía no te ha cargado será posible que no me haya cargado todavía no ve como suena tío el todo esto ahora no me voy a la cisco ahora no voy a uff que susto quiere que hablemos por aquí por discord o directamente juego por aquí mismo lo que no sé por qué coño me va tanto tirones si a mí me ha dado también un par de tirones vale mf fácil lo del incienso del fantasma y tal se llama susan anderson y personas a solas perfecto no esperaba menos ahora con el nuevo audio este está más chungo bajo cero como pensaba que me había salido un vago por la cara susana susana griso susana griso susan anderson coño he tirado el susan anderson danos una señal nada tío nada tío hombre adrián como lo llevas compañero pues mira ya tengo hablado con la gente del servidor y seguramente para este fin de semana le vaya dando un poquito de caña así que ya lo escucho todo muy fuerte ya mismo esta minecraft me vas a estoy en el sótano no 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 vamos a mirar vamos a mirar aquí al fondo y vamos para arriba ok me va mal no se por yo se va por la actualización si yo creo que se va por eso algo han tocado osea es que me he pegado bajo una FPS fuerte no 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 se queda en 60 clavadas no en este armario no te es con Danu se fuguea y te mueres No he visto a poca gente que haya sobrevivido Danos una señal La huelga está aquí Preguntarle Ah, está aquí, está aquí Está aquí la pava, en este baño Coño, 5 MF-5 Y bajo cero Sí, bajo cero Danos una señal A ver si abre Por casualidad Voy al coche entonces a por más cosas Sí, vamos los dos Voy a dejar aquí todo Sí, yo he dejado aquí Exacto, yo he dejado ahí No, el MF me lo llevo total, ¿para qué? No, no, déjalo ahí, coño, si va a volver, da igual Ya sabemos que 5 Déjalo ahí y trae dos cosas Bueno, pues nada, lo dejo ahí Total Y modaba Y modaba Y modaba Y modaba Voy a cerrar el Google Ese que me pongo aquí a tope Sí, sería importante eso también Que es Es que Hago tonto, tonto, tonto Lo de la Google A ver, llevo Yo llevo lo del infrarrojo El sensor y cámara Vale, esto lleva sensor y cámara Yo llevo el Speediford Y lo de las huellas Pero eso es un ¿Es un juego? O O estamos hablando de deporte Estamos hablando, ¿no, Adrián? San Ander, San Ander Venima por ti Te vas a cagar Perra Bitch Bitch Mira Mira, han tirado aquí Un Perf ¿Un qué? Un desto Una mierda Una mierda Un algo, ¿no? Han tirado Danos Un aseñado Mira, a ver Interlustó No, no, no Aquí no hay nada Vete Voy a hablar con él Bueno ¿Verdad? Susan Anderson Susan Anderson, sí Susan Anderson ¿Estás aquí? ¿Ha movido el libro En plan basto? Estoy por traer ¿Qué quieres de nosotros? Estoy por traerme otra cosa más Bueno Vamos a dejarla ahí Que ¿Dónde está? Que le hago fotos, coño Estaba por ahí cerca En el piso Que había un problema Se supone que no lo han arreglado Lo de la foto ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Dónde estás? Toma Vale Tenía que haber dejado Vale, voy a mirar lo de las orbes Por si hay ¿Has dejado las luces encendidas? En el cuarto de baño No, la verdad Vale, hay orbes Hay orbes No me hace falta ni ver nada Hay orbes Acabo de ver una Volando Espérate, te apago todo lo de aquí No, no, no Que no, que no Que lo he visto claramente Lo estoy viendo claramente Es un orbes Es un ente Es un ente, tío ¿Qué queda de misiones? Pues falta Evitar que el fantasma Ataca a alguien con un crucifijo Y limpia el agua Perdón ¿Lo mostró el crucifijo o no lo mostró? Eh... No No me ha traído el crucifijo, hostia Yo pensaba que sí ¿En serio? Pensaba que sí Lo que podemos hacer Lo de la varilla de incienso Si quieres Lo podemos probar Sí, tráetela Tráetela Voy Bueno, pues esta no va a hablar Por la espiripón Y va a escribir Ya Sí, ve apagando Ve apagando historia Y ya está Hostia, yo pensaba que Habíamos traído el crucifijo No pasa nada Muéstrate Muy buena Kilian ¿Qué pasa, compañero? Manifiestate Manifiesto comunista Eh, pregunta Eh... ¿Le voy a ir poniendo aquí la varilla de incienso O es cuando ataca? Ahora, ahora, ahora Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está aquí Está aquí Manifiestate Danos una señal Mostrate La concha de la lora Ah, claro Espérate Es un ente Como le haga una foto Se va a la mierda Eh... Casi Es que casi no se va a mostrar Pues... Nos vamos Hacemos otra Nos vamos y ya está Y hacemos otra Me ha hecho una foto de espalda Todo el baño El pasillo Ahora me he sacado el agua sucia Me cago en sumo ¿En serio, tío? Fua ¿Salió? Eh... Sí, ya estoy fuera Mira, me ha saltado Interacción ahí En el pasillo Me ha hecho una foto Rando Vale Nada Faltaría lo de la... Sí, ha salido El tablero del Ouija Interacción Interacción Agua sucia Y ya está A la verga, güey Pues sí, Kylian Estoy ahora mismo Con las luces encendidas Porque es que si no Se me va a ver mal Entonces Voy a esperar más adelante Pues no mames Voy a esperar más adelante Voy a esperar más adelante Para comprarme unos focos En condiciones y demás Es más, este fin de semana Ahora puedo ver el sonro Unos focos para probar Venga, vámonos Venga, vámonos Ahora mismo aquí en el OBS Que me está rayando la cabeza Y es que no veo El número de personas Que me están viendo ¿Por qué? A mí nunca me salen Pero a mí normalmente sí, tío Y mejor va Pero bueno No pasa nada Con ratos Tenemos Casa profesional De nuevo Dale Y Casa profesional Vale Por aquí Crucifijo La han metido tú ya Eso es Y ya está Yo ya le he dado Preparado Y cuando tú quieras Vámonos Ahora eso sí No hables en el juego Aquí cuánto cargas Pues sí, Kilian Poco a poco Me estoy metiendo Estoy intentando cumplir Los horarios Pero Poco a poco, tío Poco a poco Vamos a ver Tomás Davis Tomás Davis Con todos Crucifijo Fantasma Temperatura Esta vez Tiene pinta de ser Facilito Tomás David Tomás 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 David Tomás Está aquí Tomás David Tengo siempre La manía De correr Tío Tengo la puta Manía De correr 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 solo Cuando te Cuando te vaya a atacar Tomás David Dándos Un señal Ah, por aquí No Ah, cinco Por aquí Aquí Dando cinco Porque yo no lo escucho Sí, sí Aquí, aquí Cinco Cinco Aquí Ah, vale Ahora Hostia puta Cinco Pues libro A la verde No me da Temperatura Supongo que Ahora hay que esperar Que baje O Pero bueno Vamos a dejar La cosa aquí No, fácil Lo he encontrado Sí, sí No, no Al menos Tenemos cerca La salida ¿Sabes? El conejo Es verdad Dice por aquí El conejo Eso tiene pinta El conejo Vale Me llevo Un cruzi Y la huella Yo me llevo La cámara Con el trípode Puesto Y... Yo te El libro El libro está allí ya Me llevo Me llevo Un de estos De huellas Dactilares Y ya está No, ya llevo Yo las huellas Llevo el spirit box Ah, pues Llevas tú El spirit box Llevas tú No, el spirit box Ah, eso No No Vámonos Vale Soy gilipollas Por ahora Huellas No Veo Thomas Davies Ya nos han enseñado Voy a poner por aquí La cámara Colocado la cámara A mí que temperatura No va a haber Falta algo, ¿no? 10 grados aquí Por ahí Ha abierto agua, ¿eh? Agua sucia ¿Estás aquí? Danos una señal Danos una señal Eh, tendríamos que mirar si son orbes o algo, ¿eh? Apago Danos una señal La luz de aquí Eh, la luz del pasillo Eso es Hay que apagarlo todo Se cuela por las paredes Sí, sí, lo sé, lo sé Se cuela por todos lados O sea, tenemos por ahora MF5 Y por ahora eso, ¿no? Increíble, hijo de puta De la luz Pero da igual O sea Justo Ah, mira Un orbe Perfecto Un orbe Pues ya nos faltaría Un ente yin sombra Ente sería con... Spiritbox Well, yes, no puede haber O escritura o temperatura Temperatura me parece No, tiene que ser O MF o Spiritbox Uno, los dos Ah, no, perdón El MF lo tiene ya Spiritbox Well, yes O sea, escritura o well, yes Sí No, escritura o Spiritbox Vale Llevo yo la varilla en incienso Sí, me llevo yo La otra cruz de fío Vale Bueno Me he traído estos gilipolles Sí, porque es que Eso yo creo que no lo va Es que no Uy, tomo más Entendido esta, ¿no? La de... Sí, tiene pinta de que sí Pues nada Le voy dando caña, ¿no? No Tenía que esperar Que el MF saltara Ah, sí Thomas Davis Estás aquí Darnos una señal Estás encendiendo La... El salón Voy a por el... Voy a por el... Esto de... Temperatura Yo sé lo mismo Entonces voy yo Por el otro incienso Y... Y esto ya te toca Hasta que salte el MF Cuando salte el MF Lo he hecho Bueno, sí Se ha dado ya No, ha funcionado ¿Ha funcionado? Pues ya está Crucifijo nada Bueno, hay que estar allí Darle por culo ¿Cómo estamos de cordura? Uy, 80% It's time to eat Coño, pues vamos muy bien, ¿no? Sí Pues me llevo la otra cámara de foto Por si acaso lo veo Voy a buscar el WES Ok ¿Cómo se llamaba el tío? Thomas Davis Sí, te ha visto más Te ha visto más Te ha visto más Uh ¿Ha encendido y apagado las luces? Te ha visto más Es que es muy juguete Es que no hay nada, tío De... Piddy Bonny A ver David Thomas ¿Estás ahí? ¡Ché! ¿Cómo? ¿Me has gritado tú? No Un tal Raygaly ¿Ah? Quería asustarte Me cago en tu muera Yo estoy diciendo ¿Qué cojones? ¿Quién coño? Perdón, perdón Perdóname, perdóname No, no, no Te he perdonado la vida Pero yo qué sé Me he quedado un poco rayado Perdón Porque digo Yo estaba pensando ¿Has metido un sonido nuevo, tío? No sé Vaya Me he metido a un yayo Criando cabras en el espíritu ¡Ya! Eh... Eras Thomas Davies, ¿verdad? Thomas Davies Thomas Davies, ¿estás ahí? Thomas Davies, manifiéstate Thomas Davies, manifiéstate Thomas Davies, manifiéstate Está aquí Está aquí Está en el salón 4 grados 3 grados Está aquí Estas las cosas Aquí tenemos muy pocas vías de escape ¿Tú has cogido los cruces fijos? Eh... no Aquí hay vías de escape, hombre Ponemos el cruces fijos Y ya no viene ¡Ja! Pero funciona así O sea, aunque tú no los tengas en las manos Y los tengas que estirar Funcionan iguales Es decir, los dejas ahí en el camino Y ya está Y lo cortas Tú lo dejas aquí Y cubres esta área Y ya está ¡Guepa! La verdad, está muy juguetón aquí, eh Está aquí Si es que mira la temperatura Entonces, como el MF no va 3,8 Pues habrá movido A ver Thomas Davies, estás aquí ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás con nosotros? Dinos, dinos Danos una señal Thomas Davies ¿Te gusta el chorizo? Tengo la cámara puesta por lo mismo ¿Te gusta el chorizo? ¿Te gusta el chorizo? Pues claro, los horbers salían aquí Lo mismo tiene aquí el respawn Pero se ha movido para allá Claro O sea, puede ser Que se haya movido O no sé Qué raro Bueno, no estamos cerca De igual ¿Y apago las luces? ¿O no es necesario? Estás moviéndolo allí ahora, eh ¿Estás moviendo en serio? No, pero está parpadeado El Thomas Davies este está muy juguetón, eh Demasiado diría yo Está aquí Está en el salón Thomas Davies, estás aquí Toma Davies Toma Lo que yo diga, está muy juguetón Está por aquí Está más por aquí Es que está tonto Está tonto, eh Qué cabrón ¿Y si apagamos las luces? ¿Y probamos? Thomas Davies, estás aquí Thomas Davies Muéstrate, te danos una señal Ah, salgo Mira, tira un cuadro ¿Estás ahí a la instalación? Sí Sí Qué buena Thomas Davies ¿Qué tienes en contra de los cuadros? Voy a por la sal Vale Entonces aquí la cama Vale ¿Hemos echado a borrar luminosa? Eh, creo que no Vale, pues la ultra ahorita está en el cuarto Con la batería de la balsam Voy Y la dejas ahí Ahora cuando ponga los de esos Más o menos Que es para ver si ha hecho huellas o algo, ¿no? Ah, pues a ver si es por donde está camino Ah, pero se puede ver por el suelo Donde camina con la de esta Sí Hostia, no lo sabía Es lo mismo que las barras luminosas Lo único que Yo lo que hago es A ver, dámelo Yo lo que hago es Días Lo dejas aquí tirando en el suelo Y cuando pase por aquí Yo sé Pues se ve Y no hace falta estar apuntándolo Guay Lo que pasa es que esa zona no está cubierta Si hubiera barras luminosas Pues las pone al lado Voy a apagar algo Tomás David Danos una señal Tomás David Tomás David Tomás David Tomás David Tomás David Guarro Guarro Lálate Lálate Se comunicaba con todos, ¿verdad? Tomás David Tomás David ¿Te gusta el jamón? Vale, ha pasado por aquí Ha pasado por la habitación Tomás David Muéstrate Invocate Invocación Pu-pum-pum-pum Puede ser que no Tu muerto Tu muerto Tomás David Puede ser que no Que no se muestre Porque estamos aquí Los dos No, no sé Bueno, te dejo eso Lo voy a buscar por el hueso Vale Tomás David Muéstrate No, puta ¿Se ha mostrado? Casi Tomás David Muéstrate ¿Cómo que casi? Muéstrate no se muestra Es que me ha aparecido casi en la puerta Y no me ha dado tiempo a fotografiarlo Tomás David Muéstrate ¿Te ha hecho un párpadeo? Sí Tomás David Muéstrate ¿Qué era? ¿Qué forma tenías? ¿Señor con...? No No sé No sé No me acuerdo Creo que fue como el de la casa esta que me mataron a mí Con la de Pizeli Con Pizeli y Mapa Cherven Que estaban ahí los dos jugueteando y yo estaba muerto No hay hueso ni Tomás David, estás aquí Muéstrate, tío Muéstrate Mira, se ha pisado todo esto Se ha pisado todo Se ha pisado todo Todo, todo, todo Y se ha mostrado Tomás David Triste Es que no me ha dado tiempo, tío Qué putada Tomás David Danos una señal Muéstrate Manifiestate Haz algo Tomás David Tomás David Tomás, Tomás, Tomás 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 Manifiestate Tomás 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 David Ven aquí ahora mismo Qué putada, tío Y nos faltó una prueba, ¿no? La de los crucifijos para que no intente atacar No, 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 no Pero nos faltó una prueba para saber qué tipo de fantasma es Ah, sí, claro Es verdad ¿Puede ser la del libro? ¿Dónde está el libro? Aquí conmigo Espérate, ¿tengo sitio? Sí, tengo sitio Voy, 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 voy Tomás David Tomás David Tomás 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 David Tomás 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 Pues si no es el espíritu Tiene que ser la escritura por cojones Toma la toma Cuántas más que hasta que nos atacan no No hacen nada, ¿verdad? No hablan Tío, es que si hicieran lo del... Tomás David Tomás David Tomás David Joder, joder Está aquí, tío, está aquí Tiene que estar aquí Os doy un consejo Tomás David Tomás David ¿Cuál? Para la Spirit Post Tenéis que apagar hasta la ninterna Para poder hablar ¿En serio? Sí, sí Pues si Eso no me ha... Bueno, yo de lo que yo sepa Jamás Ha pasado eso No sé si es algo de la nueva actualización A ver Tomás David Tomás David Tomás Tomás David Si no responde es porque no... No es efficient Realmente Es que a mí me ha pasado que hasta que nos ha atacado no habla Joder, qué rayada, tío Está aquí Tiene 2.020, es que se toda lo que pasa No, yo también Tomás David ¿Estás aquí? Estamos... Experimentar la materia Tomás David Tomás Tomás muestras de tomas así tenemos la gordura alta y todavía no nos quiere atacar el capullo no deberíamos tener la gordura por los suelos porque estamos a oscuras y todo esto que pero aburrido que no hacen a ti va por ti no lo veo dime que la no no ha contado interacción huye cisco vive puedes hablar por aquí sí 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 yo no sé que puedo hablar dónde está no sé que me mata por asomarme tomas david espero que me vaya o qué se pasa por cabrearlo está aquí cerca cerca mía no está porque no escucho los pasos no le veo tío he escuchado el latido ya he parado he escuchado el latido pero y no he escrito tío no he escrito ni ha dicho en el spirit ball porque si no tomas david muestras de manifiesto de 8 hemos parado ya tenemos todas las misiones pero falta indicar al puto fantasma de los cojones tomas de mi muestra de cordura 3% 2% o sea que debería estar cagados por tres ahí está ahí está ahí está venga aparezca cabrón no lo veo dime que ha aparecido por favor dime que ha aparecido lo del fantasma ha aparecido está apareciendo te ha salido el fantasma dime que sí si ha salido salió salió pero no sabemos lo que es puede que sea un ente me da igual yo ya he conseguido lo que quería la foto tiene que ser un ente porque la fotografía desapareció entonces nos la jugamos y decimos que es un ente es que tío que no salga ni el es que le has hecho una foto y ha desaparecido no le gusta que le hagamos fotos tomas david tom tom tomas david tomas david que era al final pensamos yo creo que por lo que ha hecho es un ente porque le ha hecho una foto y desapareció mmm si pensamos que es eso que es un ente si no es que no tiene sentido además que cuesta mucho fotografiarle tío así parpadea mucho típica lentes pues nada si no lo es me la suda ponemos gente ¿vale? además a casa asquerosa no hay ni huija ni hueso ni nada jajaja si eh Kilian es que es que la una sombra mmm poale te has asombrado eh joder tío la sombra era la escritura ¿no? creo que si ¿no? era lo de la escritura fantasma pozo os pido permiso para unirme si 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 te digo el código eh dimelo por privado no no a mi me da igual que decirlo por aquí ah si si 9-22 8-20 9 8-20 pum vale vale a mi aquí a mi aquí a mi aquí los niveles a ver que cabrones los pasa en la cabeza a mi pongo yo pongo que haga 4-5 sube 20 niveles y ya a ver a ver pienso nada ¿por qué no tengo mechero? ¿qué cojones? tranqui yo yo pongo las cositas si no 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 pero que me enraba me enraabia tío le da la encorajina claro vale ya está todo vale con rato tenemos casa profesional otra casa en profesional otra casa en amateu uy asilo intermedia colegio profesional lo que prefiráis profesional siempre siempre profesional pues tenemos colegio o casa que preferís una casita una casita y vamos dando la caña para tres personas venga uy y y Queen cuando quieras a lo mejor me tardame un rato no no pasa nada este me he puesto en directo sin sonidos si por favor que no vea los soniditos que tenía la última vez no sí 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 yo he quitado para juegos de terror porque he estado jugando esta tarde a la amnesia y uff pero eh la amnesia de Dark Descent el nuevo el nuevo o el antiguo no el antiguo el antiguo el antiguo ah sí coño el Dark sí sí claro te puedes creer que todavía no he visto nada del nuevo Amnesia no he visto nada yo sí yo no le quiero nada si va a jugarlo yo no te voy a decir nada pero ya he visto un poquito pero bueno puede decir si está guay o no o sea a ver está chulo pero es el mismo el mismo juego 2 este es mucho más mejor abajo en vez de buscar jesqueros busca cerillas pero madre mía pero hay que pasar la cabeza pero cuanto hacía falta si no es que es una puta casa de mierda da igual cuantos más mejor vale hay que fotografiar el agua sucia el que ataque con un crucifijo y lo de temperatura bajo cero mary robinson me muto a ver esos monstruos uuuh un robinson vale yo me voy a mutear vamos a hacer esta vez las cosas bien la mary coge la llave coge la llave primo ya he cogido la llave siempre igual siempre se te olvide de llave que habéis cogido cabrones termometro de mary robinson me comes los huevos mary robinson que estas aqui arriba me ha parecido escuchar algo aqui en la habitacion del fondo izquierdo me ha cortado la luz en serio me parece que si eh vale eh baño de la cocina y me acaba de encender me acaba de encender el grifo agua sucia oye oh me llevo cámara me estan chupando algo la verdad es que si da, da la sensacion jajaja ah, tio podria haber dejado el mf alli eh da igual me llevo... me llevo... que me llevo tio Es Piri Fox ¿Alguien puede encender la luz? ¿Por qué habéis puesto cocina? Pues está aquí en la cocina No, a mí me ha salido Vale, he encendido las luces Y los plomos, ¿viste? Que ya está, ya están encendidos las luces Bajo cero, bajo cero ¿Dónde? En la cocina, ¿no? Mary Robinson, tengo una sierra Tengo una sierra Vale, ha dicho que es temperatura bajo cero ¿Habéis puesto cámara allí? No, ¿no? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué pasa tú para que venga ahora un chale no lo robe las cámaras? Mary Robinson, danos una señal Yo creo que ahí está bien la cámara, ¿no? Sí ¿Qué más llevo? No llevo nada más, ¿no? Vale, ¿qué más? Vale, no Escuchadme, nos falta nada más Lo del ataque del crucifijo ¿Qué me llevo, tío? Cámara de foto, por si acaso Y esto Te lo digo ahora mismo Eh, sí Hay orbes Ah, no, no, no Perdón, perdón, perdón Miento, miento, miento No hay orbes Era el vago, tío El vago vuestro ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Pero temperatura Pero temperatura bajo cero, ¿eh? Ya, bueno, yo confirmo Cuidado que aparece por ahí, ¿eh? Acabo de ver, ahí le esquinilleo Sí, sí, sí He escuchado como ha dado un paso en lo mismo ¿Dónde están las luces? Eh, en el garaje No, no en el sótano En el garaje MF, MF, aguanta, ¿tás? Vale, eh, orbes ¿Orbes confirmado? Sí, 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 sí Confirmadísimo Gente, pesadilla, oye Pues nada Tenemos aquí todas las cosas Así que ¿Cómo se llamaba? ¿Mary qué? ¿Mary Anderson? Mary Johnson, creo que era Danos una señal ¿Quieres hacernos daño? ¿Has encontrado Wester o no? ¿No hay nada? Ni Wester, ni Wester Ni Wester Ni Wester, ni Wester Ni Wester, ni Wester Ni Wester, ni Wester Wester, Wester Mary Johnson, ¿estás aquí? ¿Quieres jugar un juego? ¿Se llama? ¿Quién habla primero? ¿Quién asustaba antes? ¿Puede ser? ¡Maria Johnson! ¡Maria Johnson! ¡Mary Johnson! ¡Mary Johnson! ¡Mary Johnson! ¡Mary Johnson! Ven, Mary Johnson Ven hacia la luz ¿Pero acordáis? ¿Os acordáis si Hablaba con todos o a sola? ¿O qué? Era con todos, ¿no? No sé, no sé Voy a mirar Yo juraría que era con todos también No serás cabrón Que te estoy escuchando Eh, a solas ¿Y es? ¿Y es Mary Robinson? ¿Ves como al final? Yendo ¿Puedes comunicarte? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Estás cerca? ¿Has tocado la puerta? ¿Puedes? Apaga la luz De esta sala MS-8 ¿Puedes hablar? ¿Quieres que nos vayamos? Mira la sombra De ese brazo pixelado ¿Quieres que venga Cisco? Enciende la luz El Cisco está aquí, eh Corre 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 Por jugármela Esto me pasa por jugármela Me la he jugado demasiado Qué guay, rabia Hostia, saco una foto en fantasma y no la pone como fantasma Bueno, es time to go No, que... Qué putada, tío Siente pesadilla o churei Qué putada ¿Estás aquí? Háblame, dime algo No, no le han hecho la foto Escóndete, 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 corre, corre, corre No le ha hecho la foto No le ha hecho la foto Qué putada No ha contado, tío, de verdad Hostia, no ves si es fea, eh No, la foto, tío Vení, por favor Quiero, quiero verte la cara Quiero verte la cara nada más, un poco No le ha hecho la foto No le ha hecho la foto Es un mal rollo, tío Eh, qué fea, con cojones Tengo ganas de ver los nuevos fantasmas, fíber 3 MF3 Pero es que la cabrón sale de aquí, tío Sale de este cuarto baño Y sale, y se larga Tómate Las dos pastillas, ahí está Y total, ya el cisco no está Falta algo con el virus, sabe que es, pero Esta taza ahora ha sido otro Ni ha escrito, tío Ni ha dicho Nada más que está asaltando el MF Pero el MF no está asaltando el 5 Que es lo que nos interesa Puedes hablar ¿Estás aquí? Yo hasta les diría que lo llevará un poco más para allá, tío Danos una señal Esta cámara, ponerla por aquí Danos una señal Vamos a tirar la taza Danos una señal Mira, y aquí se ve el fantasma, tío Aquí se ve de esquina y yo Si el MF no sabe a 4 No creo que es... No, pero ok, tienes que hablar ¿Puedes hablar? Te veo solo para que hable, porque si no no... ¿Estás aquí? ¿Cuántos años tienes? 35 ¿Qué edad tienes? Bueno, al menos no te desapuestas ¿Quieres que nos vayamos? ¿Estás aquí? Horra el agua sucia Horra el agua ¿Qué quieres de nosotros? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo Mary Robinson Mary Robinson Mary Robinson ¿Estás aquí? Mary Robinson ¿Puedes hablar? ¿Quieres que nos vayamos? Mary Robinson ¿Estás aquí? Mary, Mary, eh Por favor, Mary Contesta ¿Puedes hablar? Mary Robinson ¡Ay, muy buena esa, tío! ¿Estás aquí? Voy a mirar una cosilla aquí Del OBS Que me está rayando un montón Danos una señal Apaga la luz Apaga la luz De esta sala Uy Mary Robinson Apaga la luz De esta sala Madre mía Tú que me das alto Mary Robinson ¿Estás aquí? Danos una señal ¿Quieres Hacernos daño? Mary Robinson ¿Quieres que nos vayamos? A mí no me hace caso A ver si me hace caso a mí Mary Robinson Dame una señal Habla Cuéntame ¿Qué quieres de tu vida? Mary Robinson ¿Qué quieres de nosotros? Creo que tienes que irte más lejos No En plan En plan No sé Vale Ahora he encontrado lo del panel de la gente que me ve y toda la historia Ahora Mary Robinson Mary Robinson Dame una señal ¿Quieres que me vaya? No te tengo miedo No Yo pienso que es un MF Podemos ser amigos Tiene que ser un MF Por nadie Mary Robinson Tiene que ser un MF Mary Robinson Muéstrate Danos una señal Eh... Manifiéstate Pero sí es cierto que los fantasmas Desde que la han actualizado Están muy tontos Mary Robinson Manifiéstate Escribe Mary Robinson Habla Mary Robinson Mary Robinson Mary Robinson Mary Robinson Mary Robinson Nos hemos coordinado hablando Para decir tu nombre tres veces Puta Habla Mary Robinson Nos la jugamos y le dan por culo Y empezamos otra cosa Si no haces que se va a aburrir No, no, yo me estoy pasando pipa Mary Robinson Que te follen ¿Te imaginas que habla? Por la cara? Yo creo que tiene que ser un... Un ente Tiene que ser un ente O sea Tiene que ser un ente Por cojones Disco Vota ente Si acaso Si Es un ente Pero de calle Porque yurei Yo voy a poner yurei Yo diría que Yo diría que es un ente Yo voy a poner yurei Tú ponlo No, no, me da caso Que luego me he echado Algo el pasino No, no, no Porque yo no he mirado Al fantasma en ningún momento Y me baja mucho la cordura Si, tiene que ser un ente Yo me la juego Antes tenía pinta De que era un ente Y era un sombra Yo me la juego Ahora veremos Toma 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 Un ente ahí Con todos mis huevos Toma Es que A ver El espíritu no ha hecho nada Y la escritura tampoco Y lo único que ha marcado Ha sido El MF Aunque haya sido el 3 Es lo único que ha marcado Pero es como siempre dice Queen Depende del píxel Donde estés apuntando Pues nada Me he llevado 20 pavos A ver Mierda Al menos no has puesto tantas cosas No, no La verdad es que no Al menos no has muerto Ah, no, pues nada Tengo un montón Tengo 20 de cada Hijo de puta Pero bueno ¿Tú qué? ¿Sugar daddy de este equipo o qué? Soy un alrededor compulsivo Vale Tenemos Granja profesional Tenemos Sí, hay una granjita ahí Esta, eh Vale, sí Una granja Ya estoy preparado Tengo 20 de cada cosa Es que serás cabrón Y no tengo nada del dinero Porque si no me matas Estás forrado Estás montando en el puñetero dólar Más o menos Vale, yo creo que te comprarías Una casa aquí en el juego Y te montarías tu propia fiesta Fantasmal Ya, vale Cuando quieras, eh Manifiestas de Queen También está mirando Una cosilla, creo Dale, ahí está Mierda, he hablado mientras cargaba No, la maldición Vaya No ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, no Que se me ha quedado como la pantalla de carga En plan Que no he respondido al juego Pero ya está, ya está Bueno, eso Eso a ti A mí me va a tardar A mí el juego me odia Yo que sé Será por lo gráfico O lo que sea No, es porque el juego todavía está en beta Ya, pero ayer Ayer, por ejemplo Tres veces Tres veces No teníamos cojones De ponernos en el colegio ¿Por qué? No sé A mí se me quedaba pillado Y se quedaba ahí muerto Askeo No sé Ah Ahora Que bien Mute Yo con vuestros permisos he cambiado el avatar porque me daba la gana Me lleva un termómetro Daniel Anderson A solas Lavaba oa sucia Fotofantasma Y movimiento Daniel Anderson ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado que... Daniel 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 Anderson Daniel Daniel Anderson Muy bien, sí ¿Qué le llamas? 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 Daniel Daniel Anderson Daniel Anderson ¿Qué le llamas? ¿Qué le llamas? ¿Es ahí? ¿Es ahí? No, estoy en la clara, ya me he marcado en el 9, 10 grados, en el pasillo este Esa es, en el pasillo putado No bueno, que el MF la llevo encima El MF que... ¿En qué punto del puto pasillo es esa? Romero, a ver, ¿dónde tiene el respawn? Que alguien traiga un col de fío Que alguien traiga un col de fío Aquí el final del pasillo va a dar a 4.2 3.5 Faltar la voz social, fotografiarle Me da un momento 1.4, 1.5 Ese puede ser bajo 0 0.3, si, bajar a 0.6, bajo 0 Voy a coger una cámara de fotos Yo he visto un muñeco voodoo, que está en una de las habitaciones De arriba, del piso arriba ¿Habéis llevado cámaras de arriba? Cámara de vídeo ¿Has hecho fotos tú al muñeco voodoo? Voy a por allá, voy a por allá No he encontrado hueso ni hueso ni hueso ni hueso Vale, tenemos iteración Si no apagan las luces puede ser un yin, eh? Colular 76 Voy en ventana Os he dejado la cámara arriba Aquí, aquí, aquí ¿Qué hace falta, George? Cámara de vídeo Cámara de vídeo Bueno, yo hay cámara puesta, ¿verdad? Espera que nos está contando, a ver MF5 Oye, oye, lo de la cámara es un cachondeo, ¿no? Oye, 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 no sé si me está buggeando a mí, pero... ¿Habéis visto la foto que acabo de hacer? Ni una ha marcado huella de actividades ¿Por qué? Si, si, hasta... Donde era... La foto... Tu hazla, y si no lo da, pues nos hagan más cosas Este juego está cada día peor Vale, ha apagado el... Oye, en un momento en que... Ya consigan, tengo la tecla, pero... A ver, veo una cosa y... Rompio la otra ¿Estás aquí? Apaga luces, voy a poner en la cámara ¿Estás aquí? No, tiene que ser OMF o... OMF o Spirit Box ¿Estás aquí? Ya, dentro de acá la traigo Danos una señal Se comunicaba sola, creo Danos una señal ¿Puedes hablar? ¿Puedes comunicarte conmigo? ¿Cómo se llamaba? ¿El Payo? Daniel Anderson Daniel Anderson Daniel Anderson Daniel Anderson He venido a robarte Daniel Anderson Daniel Anderson, vena por mi Daniel Anderson, muestrate Danielito Daniel Anderson MF-4, ha movido pelota No le ha movido yo la pelota El proceso es que... Justamente cuando ha tirado Ha aparecido No sé dónde, pero ha aparecido MF-4 aquí La foto es que no lo hace bien, tío Es para acá... Sucio, Daniel Te fotografío, Daniel Creo que viene por mí Para mí que va por Cisco, eh No, Raben, no, tío Cisco, ¿Dónde estás? En un... En una habitación escondida No, use la B, use la V En una habitación escondida, capullo Está aquí en la mía, en la escalera Bueno, Daniel ¿Nos dejas salir ya o qué? Que no tenemos todo el día Por favor, gracias Gracias Oh, mira, se va a ver ¿De dónde salía el fantasma? ¿De dónde salía el fantasma? Del fondo ¡Ah, te he pillado, Daniel! ¿Dónde vas? Vale, ha salido... Ha salido fantasma, eh Ha... ha aparecido aquí Lo mismo el crucifijo contra Mira, mira, lo que tiene Me salí por la gordura, me tomo pastilla ¿Qué tenemos? O sea, le falta... nada Vale, le falta el agua sucia Pero eso va a ser complicado Y cordura, tenemos un número de 50 ¿Ha contado, no? ¿Entonces el corte mío es? Sí, sí, falta el agua sucia No sé qué Lo ha evitado El agua sucia no lo va a dar, no sé que se vaya al fondo No, no está el baño No se me da igual en cuáles ¿Qué problemas tenemos? Eh, temperaturas, baja cero Hueyas y temperaturas Sí, temperaturas y hueyas Banshee o espectro Vaya, MF o... No, MF4, eh MF o Spirit Box Yo diría que Banshee, pero más que MF4 como máximo, ¿sabes? ¿Cuándo ha ido a atacar y lo ha evitado el crucifijo? Yo coge la sal y yo coge... Entonces... Tengo una duda, pero como hay que hablar solo... De acción tóxica a la sal Vale, voy a llevarlo... Luminoso Si deja huellas rastreables... No es un espectro Eh, faltaría eso, falta... Me diría que te cierre ahora... Por eso vamos a entrar juntos... Una... Dos... Tres... Eh, espera, 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 que... Que creo que me ha faltado coger cosillas... No cuelo, no cuelo... En la línea... En la línea... En la línea... En la línea de la cola... Si te ha olvidado... Ah, pues... Pues no, no, no... No se me ha olvidado nada... Iba bien, iba bien... Let's go... Daniel Anderson... ¿Quieres jugarte a nosotros? ¿El MF dónde está? Por líneas de sal... Aquí... Ya está... ¿Teníamos otro por ahí... El MF? Lo tengo yo, lo tengo yo... Ah, no... Lo he saltado en el coche... Voy por ahí... Voy a aprovechar... Me tomo la pastilla... ¿Y esta cámara está vacía? Sí... Eh, sí... ¿Puede salar? El MF... Ponemos perdido... Qué guay, ¿no? Ahí se abuguea a tope... Bien... Pi... Me ha contado fotos de pisadas, eh... Vale... Huellas rastreables... O sea que es un... Espectro... ¿Seguro? Es un espectro... Ha dejado huella rastreable... Y... Lo espectro... Nunca deja... O sea... Espectro no es... No nos líes, eh... Por favor... Espectro es... Un matchy... Es un matchy... Pues... Listo... Vámonos... Porque lo del agua sucia es... Pfff... Muy random... Cuidado... Qué feliz está en su furgoneta... Pujapiedad, eh... Bu... Estás bien, niño... Estás bien, niño... Está... En el... En su directo... Con una grajea, creo yo... Con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que... No, estoy con la pastilla... No... Estoy con la pastilla... Antibiótico... Ah... No, no, no... Que... Que... Nos largamos... Que... Pondamos una banshee... Acaba de... Ser... Interacción de hueso... Aquí... En el puto camión... Pfff... No me lo creo... ¿En serio? ¿En serio? Ah... Y las pisadas ahora son... Vale, vale... Pero... ¿Dónde está el hueso aquí, tío? ¿Qué coño? Está fuera, tío... Espérate... Ahí está bajo el camión... No, no... ¿Qué cojones? Por la cara... O sea... Madre mía... O sea... O sea... Si en las huellas no... Pone que es huellas... Pero aquí... Tres... Tres personas con hueso, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando, tío? Yo voy a poner una cámara abajo aquí... Un momento... Ah, vale... Sí... Para mirarlo, ¿no? Mierda... He buggeado la cámara aquí abajo... No, la tienes tú todavía... Muy bien... No, no... Mira, la he puesto abajo... Y la he puesto aquí... Pues ya está... Vamos a ir chapando... A ver... No nos vamos a dar muchas vueltas... Eh... Dinero... Dinero gratis... A ver... A ver... A ver... Uff... Eso es una mierda... Uff... Uff... Se ve un... Un y medio... Mejor... Sí, mejor... Pero... No veo ningún hueso ni nada... No... No veo nada... O sea... Un hueso aquí, tío... Por la puta cara... Es que no sé si es eso... Que está bajo la rueda o no... Bueno... Que no le vamos a dar muchas vueltas... ¿Cómo, cómo? Eso que está bajo la rueda... No sé... O sea... Mira el de la GoPro... Eso que está bajo la rueda... Que es como blanquito... Ah... Eh... No... No, 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 no... Eso es de la propia rueda, creo... No, no, no... Eso es el suelo... Eso es el suelo... Eso son piedras de estas... Así... Que se ven... Bueno... Eh... Sea como fuere... Con todo hueso... Eso es bueno... Eso es bien... Eso es bien... Eh... ¿Habéis puesto Banshee? Hay un hueso por aquí... No hay hueso... ¿Habéis puesto Banshee o no? Yo sí, sí, sí... Yo he puesto Banshee... Es que un espectro no deja huesas... Ahora obviamente es el otro... ¿Cómo sea el otro? Me hago la Recti... Yo me meo... Menos mal... No, a mí era Banshee, tío... Está bien, está bien... Menos mal que estudiamos... Hostia, tío... Vale, vamos a ver... A menos no han muerto... Vale, vamos a ver... Tenemos el siguiente dilema... Tenemos un asilo profesional... Y la escuela intermedia... El resto... Amadeus... Miento, 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 miento... Perdón, perdón, perdón... Hay una casa que es intermedia... Vale... Salte... Salte... Y vuelve a entrar... ¿Cómo? Espérate... Cisco... Haz una cosa... En plan... Copia el de este... Donde pone copy... Le das... Le das a abandonar... Y entrar otra vez... A jugar... A entrar a sala privada... Y abajo te pondrá... Pegar... Portapopeles... Vale... Es decir... ¿Abandono? Sí... Entro... Te va a jugar... A sala privada... Y me pone abajo... Portapopeles o algo así... Eh... Perdón... Perdón... Que se me ha ido la pinza... Jugar... Unirse a una sala privada... Y... Pegar portapapeles... No... Ah, sí, 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 sí... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¡Eh, qué bonito! El tío... Let's go, let's go... Pero habéis seleccionado... Ah, mira... Perfecto... Me gusta... Me gusta... Me gusta lo que veo... A ver si... Los fantasmas le dan por aparecerse bien... No sé... Interactúa más con la gente... Y eso de... Va el juego de eso... Interactúa... Sí... Y... Vento paranormal... Y bajo... Y... Menos de 10 grados... And it looks like they left in a hurry... James García... Jejeje... Ha aprendido de mí, eh... Jejeje... Hombre, no... Te diré... ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! Pero este tío... Es que a mí que hace... Ya va rápido, ¿sabéis? Give us a signal... ¡Danos una señal! ¡Cabeza de huevo! ¡Cabeza de huevo! ¿Quién lleva el termómetro? Yo, 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 yo... Yo también, yo también... Vale... Yo llevo... Yo llevo... Yo llevo MF, eh... ¿Qué tenéis para arriba? ¡Danos una señal! Abajo... No estoy viendo nada... Voy a la zona de... Atrás... Give us a signal... Escuchemos por el disco... ¡Danos una señal! ¡Sus muertos! ¡Danos una señal! Creo que... El contador... El contador creo que tiene que estar arriba, eh... Sí, tiene pinta de que está arriba... Escucha algo encima... ¿Las luces? Sí, el promillo... Eh... Festivo Wonders... Está encendido... Eh... Yo voy para arriba, eh... Arriba ni nada... Me ha parecido escuchar algo en el piso de arriba... Estoy yo, estoy yo en el ático... No, no en el ático... La habitación está del fondo... Una de bajo... Estás aquí... Dame una señal... Vale... Eh... Hueso... Hueso aquí en el... En el lavadero este... Tengo... Tengo fotos... Perfecto... Aquí... Vale... Muñeco Vudú aquí, eh... Pero... ¿Pero eso cuenta? Sí, 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 sí... Eso cuenta, claro... Y te da... Y te da acción... Eso sí... Hay que saber si te he hecho el fondo... No... No cuento la mierda... Danos una señal... Ha tocado el piano... Ha tocado el piano... Ha tocado el piano... ¿Está abajo, en serio? El piano está abajo, ¿no? En el salón, ¿no? En el salón... En el salón... MF2... Ha tocado el piano... Pero no quiere decir que este en el salón... Eh... Hazle la foto... Vale... Está en la cocina... Eh... Queen... Hazle la foto a la del muñeco Vudú... Que no se te olvide... Es en la cocina... Donde los cuadrados... Azul y blanco... Ya está la foto hecha... Perfecto... Danos una señal... A ver... Puta... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo... Voy, 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 voy... Eh... No te vayas... No... Vamos a hacer una foto, ¿vale? Joder... Joder... Coño... Joder... Al menos lo he visto que estaba aquí en la esquina... Puede ser de respawn, ¿no? Más o menos... Cuatro... 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 Apaga la luz de esta sala... No... Apaga la luz de esta zona... De esta zona... Eso, con la Z... Mmm... Mujeres calientes en tu zona... Apaga la luz de esta sala... Danos una señal... ¡Manifiéstate! Fantasmas calientes en tu zona... Voy... Voy a por Spirit Box... ¿Puedes hablar? Lanza algo... Uy... No ha visto en el ático, ¿no? No, yo no... Lo mismo de su abuela... Eh... Llevo cámara... Y... Spirit Box... No... No se lo mismo... Está ciega... No ve... Una señora mayor... Puede, pues... Un huelecito... Ahora sale aquí... La Lisa... ¿Sabes? Del Genshin... Cesco... La fantasma... En plan... Si... Nos das una señal... Te regalo vino... Danos una señal... Y te doy vino... Ha escrito, eh... Mira, el vino te lo has ganado... ¿Qué ha dicho? Está aquí en la puerta... Eh... ¿Huellas destiladas habéis traído? Eh... No, voy a por ella... Primera prueba... Escritura... Le había hecho una foto al libro... Vale... Vale... Nos falta hacer lo de... Limpiar el aura de una... De una... De una varilla, eh... Vale... Pues... ¡Oh! Oh dios, no... No están atacando... No... Esfisima no... Yo estoy aquí en el... En el coche... Vale... El fantasma ha atacado... El fantasma ha atacado muy rápido, eh... Estaban luces encendidas... Sí, sí, sí... Me ha matado a mí... Y ha venido súper rápido, eh... Te lo digo... Me huele a Jin... Eh... Y no puede ser demonio... Eh... No había un fantasma que... Se desplazó... Ah, no, no, no... Jin no es... Jin no es... Claro... Tiene que ser un demonio por cojones... ¿Cómo el disco sabía que me atacabais ahí? No, no, no... Al contrario... Yo me he venido aquí para coger lo de la... Lo de la ultravioleta... Pero me ha atacado súper rápido, eh... A ver, sí, eso, ¿no? A ver, ¿qué tal? Yo estaba ya ahí cubierto... Esto ha venido a mi sala... Y ya no te da tiempo... Te tienes que... A ver, he corrido por la otra lado... Eh... Espérate, Quinn... ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que llevas? Quinn... ¿Qué llevas? Vale... Pues... Uh, espérate... No, no, no... Jin no es... Jin no es... Puede ser un revenant... Porque un revenant puede... Se desplaza más rápido... Revenant corre más... Pero es que el Jin no... Es que el Jin no... Es que el Jin no tiene escritura... Puede ser revenant... Vale, pues eh... Vale... Vamos a hacer una cosa... Mira si hay huellas... ¿Tú tienes la huella seco? Eh... Sí, 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 sí... Tengo yo la de la huella... ¿Qué traes? Voy... Sale fotos y huellas, ¿no? Vale... Bueno, yo le he hecho fotos... Ya faltando, así que... Sí, pero... Si sale... Pero si sale huellas... Al menos... Si está un profesional... Como que no sirve... Ya, pero... Pa' dinero, pa' nosotros, sí... Que no me empate... Espíritu sante... Yo te... 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 Vale... Eh... Eh... Huellas... 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 El revenant también tiene huellas... Eh... Picha... Hazle una foto aquí... La puerta, puerta... Aquí... ¿Tienes cámara? ¿De foto? No, dámela... La tienes tú... Si... Si me da MF5... El revenant... Yo me he dado antes 4... O es... El revenant o espíritu... Y el espíritu es... Es más fácil... O sea... Entro y te vas... Qué mal educado... Eh... Yo creo que... Espérate... Vamos a salir... A ver si podemos hacer lo del incienso... Un... Un... Un revés, eh... Tendría que haber archivado... Cuanto era el MF... Yo rápido... Puede ser un revés... Aquí tiene que ser el revenant... Porque miante... Me ha atacado muy rápido... Vamos a entrar, ¿no? Lleva el mechero... Yes... ¿Qué más pruebas nos falta por hacer? A ver... Lleva el incienso, ¿no? Sí, 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 sí... Yo llevo el incienso... Vale... Si creo yo archivo... La actividad... Que estoy muerto... O sea... Eh... Queen tiene la cordura... Casi al mínimo, eh... Coño... Me cago... 10, 10, 10... Está atacando ahora mismo... Creo yo... Hasta luego... Hola... ¿Qué tal? Hola amigo... ¿Qué tal? He peg... He pegado... He pegado un bote... Que te cagas... He salido... Yo creo que venía... Es que no me esperaba... Es que no me esperaba... Al bicho ahí, ¿sabes? ¿Tú has visto? ¿Tú estás viendo esto? Sí... Lo he arreglado... De nada, eh... La reparación son 20 euros, eh... Hostia... El cadáver de este hombre... Me aparece como... Interacción... Debería salir el cadáver... Sí, pero... Hostia... Que no es parte de paja de todo... Que prendo fuego... Es que el MF4 muchas veces... Puede seguir... Llegar a... Llegar al fin... Pues... Pero... Hemos atacado... Yo he llegado en Revena... Oye, está en Revena... En Revena, sí... Ha ido muy rápido hacia mí... Si ha marcado el MF4... Si ha salido... MF4... Por cojones... Tiene que salir un 5... Por cojones... Porque un espíritu no ataca tan rápido... No sabe cadáver, eh... No tiene puntos fuertes... Intenta... Vale... ¿Habéis puesto todo... Que es en Revena? Yo sé... Yo sé lo he puesto... Wey... Yes... Yo veré que le hemos hecho al 100%... Dime que sí... Dime que sí... Dime que sí... Que no sea un espíritu... Por favor... Hijo... Vale, sí... Toma... 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 240... Evidencia ósea... Eso no se lo que es... El hueso... El hueso... Eso es el hueso... Y seguro 0€... Increíble... Que seguro de mierda has contratado, ¿no? Que seguro de mierda has contratado, ¿no? Que como no he seguro de los cazafantasma... Me cuesta más caro... Ya va... Va a tener que cambiar... Te cambiaste ING, ¿no? Me han dicho... A... ING seguros... ING direct... Digo... No, voy a tener que cambiar... No, voy a tener que cambiar... Voy a tener que cambiar... A cuarto milenio... Iker... Iker Jiménez... Jajaja... Madre mía... Ahora... Todo menos linterno normales... Ahora... Viene el dilema... Que tenéis cada uno... Osea... ¿Qué... ¿Qué más pasáis? Todo intermedio... Salvo... Uh... Habrá hecho lo de copiar, ¿no? A ver... Intermedio... Escuela profesional... Rojo profesional... Y fan house amateo... Escuela o road house... Eh... Vamos a la escuela, ¿no? Venga, vamos a un... A un colegio... Que hace mil años que no vamos... Eso es cierto... Estamos todo el día trabajando... Jajaja... ¡Le cargarás! ¡Fisco el colegio! Jajaja... Esperemos que... Esperemos que sí, tío... Jajaja... Lo veremos hoy en Discovery Channel... Jajaja... A estudiar... Sí, a estudiar... Jajaja... 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 Te lo merece... Por si acaso... La tarjeta gráfica, seguro... Yo creo que es eso... La tarjeta gráfica... Es que... Escúchame... Que tengo una 970... ¿Sabes? Que hace ya un bombazo de años... Joder... Pues por eso vivo... De eso... De máster del fantasma hay mucho... Sí, la GTX... Oye, la chance... ¿Se me escucha mejor? La GTX... ¿Cómo se escucha el sonido del directo en general? ¿Escucha mejor o peor? Pues... Había una... Una GTX... 1650 por 150 euros solo... Sí, pero es que yo no sé si me va a soportar bien con todo el resto del equipo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Mmm... Claro... Es que ahí está el show... ¿Cómo que me oyes igual? Si... Antes se escuchaba todo feo... O sea... Si es que tengo pendiente... Tengo pendiente de actualizar todo el ordenador entero... Tengo pendiente hacer eso... Ya ves... Es que tú piensas que este ordenador de AC al menos... Cuatro o cinco años... No, no... De seis años, eh... Por lo menos... A mí me tiene más o menos lo mismo Cisco, eh... Yo no sé... Ojo que ha cargado... Ojo... Ojo... Que os ha cargado... Ojo... Que os ha cargado... A mí todavía no... Bueno, pues espérate... No... Déjalo... No, no... Yo lo dejo... Yo estoy callao... El Cisco está contando los pixeles que hay en cada letra... Y el Cisco, pues... Mi ordenador... Ya tiene sus siete añitos, eh... O por lo menos... No todas las partes... Yo he ido cambiando, obviamente... Claro, pero tú has ido cambiando... Yo es que no he cambiado nada... Lo único que no he cambiado ha sido la placa base... Y el procesador... Dos o sea... No, el procesador lo cambié... Ah... Me he puesto el tope que me dejaba la placa base... Yo cambié directamente un ordenador entero... Y a mí es que me hace falta eso... Cambiar el ordenador entero... Lo que pasa es que me sale el... Por un picazo... O sea... Me sale por un picazo que te digo de 3.000 pavos, eh... Para un ordenador potente, potente, potente... Y en tu placa base... ¿No has mirado qué procesador le puedes meter? Tendría que mirarlo... Es que lo mismo... Si le puedes meter uno de... Séptima generación de Intel... O es de AMD... Eh... Creo que es de... Creo que es de AMD... Sí, sí... El mío es una AMD Ryzen 5 Pro... Pero tú estás con Ryzen... Tú estás con la Bulldozer... O estás con la antigua... Eh... Creo que es de las antiguas... Toma... Me han cargado... Me han cargado... Toma... Y kill... Hay que tener las PX... Las 970... Sigues funcionando... De puta madre... Eso es buena señal... Como te quiero, mi niña... Como te has matado el primero... Voy a reír... Joder... No, por favor... Eh... Se llama... William Robinson... Y... Se comunica con todos... Varillas... Tío... Hostia... Es verdad... Hostia, tío... Ven para descanse... Vale... Temperatura... Robin, William... Tío... Hostia... Este que ha hechole una foto... Hombre... Es igual... Pero es... Un guiñillo... Por así decirlo... Incienso... Paranormal... Y menos de grado... Vale... Aquí... Voy a usar las parabólicas... Espera... 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 Un segundo... Voy a ir buscando... En la parte izquierda... Las parabólicas... Yo no se como... Nunca las he usado... Es como un MF... Pero a distancia... A ver como... Espérate... Voy a dejar... La cámara de fotos... Si... Deja hablar por disco... Mejor... ¿Cómo? ¿Cómo? Estás hablando por disco... Estás hablando por disco... También... Bueno... Eso... Deja la cámara de fotos... A ver como sucede... Va a ser... ¿Qué pasa con los romanos? Cuando marca con 5... Es por la zona... La zona que marca... Por así decirlo... Eh... Cuando marca 3... Que está cerca... Cuando ya está en 4... Es que es la zona... Esa... Esa... Esa misma... Voy... 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 Eh... Sí... Vale... Dos por la derecha... Una derecha... Una izquierda... Y cinco por el medio... A tope... A tope... Jefe de equipo... Pues cuando digáis... Jefe de equipo... Cuando... Cuando digáis... Aquí entramos, eh... Estoy en posición... Estoy en posición... Estoy en posición... Yo también... Let's go... Danos una señal... A ver si... La parabólica... Tienes que... Moverla lentamente... Para el lado derecho... De la aclara... Donde está... Lo... La luz... Puedo... Enciéndela... Me está dando uno con cinco... Por aquí... Por aquí... Escucha una puerta... Pues... Puede ser por ahí... No sé qué deseas... Eh... Yo he abierto... Yo acabo de abrir... La puerta del gimnasio... Pero si te ha marcado... Uno con cinco... Tiene que ser por aquel lado... Eh... Sí... Sí... Puede ser por arriba... Por abajo... Por arriba... Por abajo... Estoy... Estoy... Escuchando... Por... Es... Por... ¿Por qué no puedo encender la luz? ¿Hola? Porque los... Los... Los brazos apagados... No... 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 No se quiera... 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 Me ha marcado 10 después de 2 Aquí está aquí Aquí, está baño Agua suena Te baño Te marca números o no? Me ha marcado un 8 Vale, sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí 8 grados Sí, sí, aquí Ahí está la probabólica, qué buena O sea, está en el lado derecho, ¿no? Escritura, escritura, escritura Joder, qué rápido, por Dios, por favor Sal por aquí, Cisco No tienes que estar andando tanto tiempo dentro Cisco Déjame, déjame, que me gusta Pasarme por el colegio Me gusta la verde gordura ¿Y por aquí se hacen las piardas? ¿Por qué se hacen las piardas a las cabrón? Ah, mira como te miras La tontería de esta linternave Pa, 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 pa El día que le pongan unas pilas voy a caer Tendría que poner una 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 actualización que cada vez que le dé tan rápido a alguien Vale, pero no se la ha completado esta Si registramos uno de degrados ¿En serio? La bugueada Bueno, que he cogado todo el termómetro de esta La cámara de esto es Creo que te ha pasado Esa es, ¿no? No No, otra No 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 Esa es No, no puede ser No, esa no es, ¿no? No, no, ese es el pasillo Es el piso arriba Piso arriba Puede ser, ¿puede ser esa? Puede ser No, no, no hay ninguna Da igual, hay que llevarse cámaras Voy a llevar cámaras Yo llevo Yo llevo Spirit Box y una cámara, ¿eh? Yo llevo un cruce fijo y una cámara Lo, 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 lo de la huella Lo de la huella Yo llevo la de la huella Yo llevo la de la huella Me llevo el que De acuerdo con la de Uff, uff, uff La sentadilla ahí guapa Mira, bajo, bajo a tope Pues venga, vámonos Vuelve el MF, el MF, ¿cuánto es? Corre, 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 corre MF5 MF5 Y bajo cero, ¿eh? Bajo cero también ahí Ah, no, que soy el incienso, coño Los Onis son muy fáciles de encontrar, yo lo digo, ¿eh? Apaga la luz Voy al coche a por Déjame la cámara de foto, déjame la cámara Es que voy a por la cámara Por otra cámara de foto, por ese caso No, por la mesa Y tú te vas por Es que no tengo Escúchame, que es que no tengo nada Nada más que tengo una linterna Ahora mismo No, yo me he traído una cámara de vídeo Y me he traído la del Spirifox Ajoño, verga Mira, a ver si yo lo veo, ¿vale? Voy, voy, voy Tengo todas las luces encendidas Mejor algo, Cisco Vale, ahora, ahora Ya está, ya está A ver Sí, pero Yo he dejado una A ver, a ver, a ver Yo he dejado una dentro del cuarto baño Y... Pues esa está encendida O sea, está con la luz Pero que no puedo ver nada Que está todo encendido Las luces Del cuarto baño Ahora, ahora, ahora Ahí, colócalo Eso es Gracias Gracias por Su trabajo No 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 Yo creo que no Olven no hay por ahora Ni huella la he encontrado Eh, huella Yo no he visto nada Si no he llevado lo de la huella para nada No, tú no Ray No he encontrado huella, Ray Agua sucia Sí, sí, van a ver Aguayas Estoy yendo el camión por cámara Está solo doblando Aprovecha Ha llegado el camión Al camión del tapicero Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eh, llévate Eh Eh, el crucifijo Vale, tenemos todas las misiones hechas Voy tirando para allá Eh, Ray Eh, tiene la cordura 37 No, no Yo por ahora no me hace falta Eh, Ray ¿Estás bien? Estoy leyendo lo del diario Lo de los tipos de fantasía Ahora es que como te he visto Ahí andando En el sitio Me he quedado un poco rayado O sea, tenemos ahora mismo Escritura y MF, ¿verdad? Eh, sí Vemos en la sombra Puede ser uno Puede ser uno Un envolvente Interestruendo mucho Pues faltaría Nada Que dijera algo Por SpiritFore ¿Cómo se llamaba el sujeto? Se llamaba William Robbins Graciasísimo Lo tengo apuntado, tío William Robbins Danos una señal Manifiéstate Muéstrate como eres ¿Dónde está? Se la escuchó Un momento Eh, el MF está en el 8 William Robbins Manifiéstate ¿Cuál será tío? Ya bajo cero Ya otra vez William Robbins ¿Dónde está? No lo veo Ha aparecido un segundo El cabrón Ante, nada más ¿Hace rato la puerta? William Robbins No, no, no William Robbins Manifiéstate William Robbins Manifiéstate Danos una señal Muéstrate como eres Para mí que está metido En un baño, tío William Robbins ¿Tienes caca? Estoy mirando por si acaso Por ahí El tema de huesos Y demás Pero No veo nada, tío William Robbins Danos una señal ¿Qué tal? ¿Sola para hablar con él? Ni idea Creo que se muñeca con todo William Robbins ¿Estás aquí? William Manifiéstate William Robin Williams ¿Estás aquí? William Robbins William Robbinson William Robbinson William Robbinson Ah, ya, 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 ya Manifiéstate William Apágalo, apágalo William Robbinson Manifiéstate Podéis parar por fin Gracias No, yo no soy William Robbinson ¿Estás aquí? William Robbinson ¿Estás aquí? No es una señal Te tica el culo, William ¿Está en el otro baño, quizá? Eh, otra vez la voz suce William Robbinson Puéstate William Robbinson Manifiéstate Danos una señal ¿Estás ahí? Bonito de fe A la vez William Robbinson A la de tres Una, dos Y tres William Robbinson William Robbinson William Robbinson William Robbinson William Robbinson William Robbinson No susurre y muéstrate Muéstrate Manifiéstate Manifiéstate Puto El otro puto William Robbinson Robert Garza Robert Garza Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido a la pequeña familia Ojo que más alta huella de hostilares Eh, más alta huella de hostilares Al hacer la foto Al agua ¿Cómo? Entonces no es un Oni Es horregosa Un Revena No me jodas, tío Pues... A salir escopetados ya, eh No me jodas, no me jodas Ah, sí, es verdad Tú, en el, en el, en el... Puta puta cara, tío En el grifo, ¿eh? ¿Me interrumpió, tú? ¿En el grifo? ¿Me interrumpió? ¿Me interrumpió, me interrumpió, te me voy ya? No, 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 no Rápido, que cierre, que cierre el último, que cierre el último Corre, corre, corre No te he pillado porque estabas lejos, joder Del sitio, sí No, da igual que hable No importa William Robinson, no te tengo miedo Ven a por mí Atraviesa la puerta, así eres capaz No te veo con poderes suficientes No te veo con poderes suficientes No tienes poderes No tienes poderes El mismo Revenant me mató otra vez El Revenant 2, la venganza de Revenant La Revenant William, nos dejas irnos, por favor, queremos irnos, ya te hemos pillado William Robinson, a los deberes Ya está, venga Gracias, venga, hasta luego Ahora me hace una foto en el camión y sale hueso Oye, no te extrañes, no te extrañes William Robinson Ay, por favor Entonces, huellas dastilares Revenant Tócate los huevos, tío Eh, habéis puesto todos Revenant? Ok, sigue Ya averiguado Toma, el coino haciendo una foto como siempre Easy Madre mía, como de bugueado está el tema de las fotos, tío Pero está bugueadísimo, o sea, es que no, tío Intermedio, intermedio, profesional, intermedio Vale, una casa profesional Pues mira, va a ser perfecta para terminar el directo Si Para que mal haces co Gracias Quemémoslo Cuando es mechero D Royal Madre mía Madre mía Aquí como se aratan los dinero, eh STAYEREMY MISOBRA Joe Y...5.400 tengo yo, eh CUANTO? 5.400 Sí, porque me gastaba más de 10.000 en complamierda 1.000 o más Porque los sectores de movimiento no me da Lo que cuesta No estará hablando por el juego, ¿no? No, no, no Yo ahora mismo, me hace gracia porque Ya hemos cargado cisco, en tu cara Es una casa, ¿no? Sí, sí, sí Coño, una casa me tiene que salir de puta madre Va a morir No me jodas, no me jodas Tú lo sabes, yo lo sé No, 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 déjate ontería, tío Cisco le van a poner aquí los dedos Ahí estamos No, hombre John John Clark John Clark John Clark Y se comunica a solas John Clark Puto loco Que el tío se mete ahí a piñón Y ya está, le da igual John John Está aquí John Juan Clark Juan Clark ¿Estás aquí? Dame una señal ¿Y yo? Dame una señal Dame una señal ¡Eh! 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 13 grados ¿Abajo? Sí, 12,3 aquí En el dining room En el dining room O eso O aquí No, no Por ahora tenemos un posible sitio No, no, no Quiere decir que Danos una señal Yo me he ido directamente para arriba Aquí, aquí Vale, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Aquí Es en el comercio Mira, me ha saltado Me ha saltado el MF5 Que es que me ha Vaya, ha quemado Lo ha soltado Billy Fox Lo de la luz está abajo ¿Cuál es tu habitación favorita? Tengo wifi Pero no ¿Alguien? ¿Alguien está en el camión? Yo ¿Puedes confirmar si he puesto bien la cámara? Por favor ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo moriste? Eh, Quince algo, eh Un segundo 25, hombre Es ahí a ruido Vale He dicho que en el 795 Es un fantasma muy antiguo 1795 O eso O 79 Vale Eh, tenéis allí el libro Spirit Box Y ¿Qué otra cosa os faltaba? Y de temperaturas Tenéis que mirar eso Bueno Yo Vale Vale Vale, llevo un crucifijo, eh Y una cámara de fotos Yo llevo el otro Llevo lo mismo ¿Cuándo naciste? ¿En qué año naciste? ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Cuál es tu habitación favorita? Oye, no Allí Alredo de la silla Aquella Alredo de la silla ¿Cuál es tu habitación favorita? Por aquí ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Dónde estás? Ten cuidado que mirar la Ouija Te pierde cordura, eh Estoy yo al 0%, hard Es mi regalo Te lo he dicho, es que el de este... Escritura Pues ya está. Una sombra. Sombra aquí, sombra allá. ¿Y cuál es la otra prueba? Un espectro de cristal. Pues falta un montón de pruebas, ¿eh? ¿Qué hacer? Es decir, para fotografía y toda la historia. MF5, el libro, ¿y qué más? Y Orbes. Y Piano. Toca el piano. ¿Orbes? Sí, 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 Orbes. Tócame el piano. Tíntúrate una bachata. Toca la tecla. Ding. Bueno, ahí te quedas, hombre, que no va a salir. A ver cuánto sale. No, tiene fuego a atacarnos. John Clark. John Clark. John Clark. John Clark. John Clark. John Clark. Yo he intentado que guste. John Clark. Ahí, faltan un montón de cosas que hacer, ¿eh? Pero hay que tirar la fuente. Hay que cobrarlo. Los crucifijos están allí ya, ¿eh? Esto fuera. Esto para acá. Vale. John Clark. John Clark, nivel 5. John Clark. No, te tengo miedo, John Clark. Tengo miedo, John Clark. Muéstrate. Manifiestate. John Clark. John Clark. John Clark. Danos una señal, John Clark. Manifiestate, John Clark. John Clark. Se me está secando la lengua, John Clark. Joder. Que te peten, John Clark. ¿Dónde estás? ¿Quieres jugar conmigo? Me ha encendido la luz, ¿qué quieres jugar en un juego de mesa? ¿Quieres jugar a la Ouija? Te ha encendido la luz. Apaga la luz si quieres jugar a la Ouija. Apaga la luz si quieres jugar en la Ouija. ¿Quieres hacernos daño? ¿Qué edad tienes? ¿A qué era moriste? ¿A qué edad moriste? ¿Cuándo te mataron? ¿Fuiste asesinado? ¿En qué habitación estás? ¿Te gusta el lomo con manteca? ¿Eres un triste? ¡Muéstrate, puto! John Clark. Apaga la luz si quieres jugar en la Ouija. Quinn, tienes que tener la cordura en la puta mierda, tío. Si apagas, si juegas en la Ouija. Claro, me he tomado dos pastillas. Sí, pero jugando con la Ouija, pierdes cordura. ¡Qué guapa la Ouija, ey! ¿Cómo le gusta a John Clark? John Clark. ¿Cuántos somos en esta habitación? John Clark, estás aquí. ¿Cuántos somos en esta habitación? ¿Cuántas personas hay aquí? Vale, cero. Cero personas. Pues no, somos dos, ¿no? Aquí. John Clark, ¿estás ciego? John Clark, ¿tenías miopía? ¿Puedes vernos? ¿Quieres hacernos daño? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres jugar? ¿Qué edad de tu muerte? Madre mía, fantasmas tristes, ¿eh? ¡Muerte! ¡Death! ¡Muerte! Creo que irá por mí. John Clark, triste. ¿Te gusta el pimiento, John Clark? ¿A qué edad moriste? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu edad? A ver, seis. Seis años, tú. Es una niña, tío. John Clark. John Clark. Con un niño. ¿Qué edad tienes? John Clark, manifiéstate. Dinos algo. ¿Crees que Cyberpunk se va a volver a retrasar? Sí. John Clark, mi cordura ya está en la verga. Dime algo. ¿Cómo se hacen macarrones con tomate? ¡Pochas! John Clark. ¿Me quieres? ¿Me quieres matar? ¿Quieres hacerme daño? ¿Eso qué significa? ¿Quieres irte? Ve hacia la luz. Juan Clark. Te voy a hacer sushi. Y yo sí, a mí un poco. ¿Te animas a aparecer? John Clark, manifiéstate. John Clark, manifiéstate. Danos una señal. Muéstrate. Cuéntame, John Clark es un mierda, ¿eh? Ataca. Haz algo triste, sombra triste. Juan Clark, me aburro, Juan. John Clark, manifiéstate, tío. Es que el problema es que una sombra, tío. O no se manifiesta va a tardar un huevo. ¿Tiene encendida la luz, o no? Eh, no. No. La de la linterna. Eh, John Clark, manifiéstate, tío. John Clark. Muéstrate. No puedo. John Clark. ¿Estás ahí? John Clark, tengo miedo. Dándonos una señal. Tengo mucho miedo. Creo que deberíamos irnos. Oh, Dios mío. John Clark es increíblemente poderoso. Nos va a matar. Ah. Cobarde, mierda. No funciona, cisco. Dolor, dolor. Dolor, dolor. Ah, ah. Mira, tío. La peta en ti. Ah, me... John Clark, te traigo pintura. No, no traesle todas las mierdas que hay en el garaje, tío. Creo que apaga los plovos. Ostra, Iguamor. Ah, a llevarle ofrendas o algo. John Clark, manifiéstate. John Clark. ¿Estás ahí? Mira Johnclan, te traigo unas pinzas para que te cortes las uñas, un martillo para crearte las ideas y un pincel para que le pintes tu vieja morada. A ver, el intento es especial, no la tires. Chabro, duele toda la mierda. Es que es buenísimo. ¡Eh! 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 He hecho la foto y ya sale interacción, a tope. Pues no hagas más que solo queda una, tiene que estar el fantasma si o si. John Clark, ¿quieres que nos vayamos? ¿Estás aquí? John Clark, te he traído unos supositorios para el escudo de si eso que tienes. Toma. ¿Cuántas personas hay aquí? Ay, por favor. ¿Cuántas personas hay aquí? John Clark, métete esos cosos por el orto. Ah, va a estar jugando con nosotros así, a tope, con el tema de las luces. O sea... John Clark, mírame, soy un poltergeist. Lo peor de todo es que estoy en una esquina esperando a que salga el mierda de fantasma. John Clark, manifiestate. Aparece. Danos una señal. Que no quiero escuchar tus pasos. Sal. Aparece. Ajá, por 파 skeptical. Atácanos. O sea, oh, me Ald miss, no te opciones. Oh, que duro, no te opciones. Malta... Joe Clark, te limpia la mesa, un respeto. Dinner bomb... Jeje. Joe Clark Slide . Joe Clark, manifiestate. Aparecete Muéstrate John Clark, ¿te quieres mostrar? Está juguetón ¿Te quieres mostrar? ¿Te apetecería mostrarte? ¿Harías el favor de hacerlo? Está aquí ¿Te apetecería aparecerte para una foto? John Clark, ¿aparece? No ¿Estás aquí? Apaga la luz Apaga la luz ¿Qué debemos hacer, John Clark? ¿Hay alguien aquí? Yo votaría Yo votaría que nos vayamos, tío Que le den por culo Si es que no sale ¿Eres un chico? ¿Eres una chica? Muéstrate 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 ¿Quieres que nos vayamos? Es que si hay varias personas juntas no aparecen Nada, pero es algo Yo qué sé, tío Así es que es una gilipollez Déjame, déjame, déjame solo con él Espera, espera, espera ¿Ha salido una misión del crucifijo? ¿Cómo? Si no ha atacado ¿Qué cojones? ¿Por qué ha evitado el ataque? No está ahí ¿Dónde está el otro crucifijo? ¿Dónde está el otro? Está aquí Ahí Pues mira, tienes el MF a 2 A 10, a 10 A 10, a 10 Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Mira la pantalla Lo peor de todo es que no Se me tiene en el garaje No le ha contado la foto Es que tío Manda cojones Es que Llevamos ahí 10 minutos Se va para el sótano Se ha ido para el sótano ¿Para el sótano? Sí, 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 sí He visto la sombra Se ha ido el cabrón Estoy viendo el director del Queen Está abriendo la puerta cojona Uy, va, uy, va, uy, va Pero si yo lo estoy viendo en el directo ¿Qué misión es que haces, chavales? Eh, la de la foto Vale Lo peor de todo es que tu foto No sirve Ya, hombre, yo le he hecho foto ¿Dónde estaba? Es un tío del nube Y evento paranormal, tío O sea Eso no es que tire cosas Y esas cosillas Muéstrate Muéstrate Alejate de la puerta, Cisco ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, niño? Estoy bien, estoy bien ¿Me escuchas? ¿Cómo coño John Clark? Sé que estás aquí No quiero hacerte daño Su puta madre Su puta madre, tío O sea, ha sido nada más Entrar a la casa y ¡pum! Venga, atacar ¿Dónde está aquí? Vale, se ha chupado los usos del cosifico Vámonos O sea, vámonos O sea Y la... No, ya te quedé un por culo, tío Que vamos a estar aquí media hora Ahora sale Que vamos a estar aquí media hora Para que el puto Ellos quieren no hablar de palpadea Tío, el cabrón En evidencia O sea, será... El hueso lo he encontrado abajo Ni yo tampoco No, lo he encontrado yo, Dico Que lo he encontrado yo Ah, que lo has encontrado tú Vale, vale, vale Estaba la Ouija y el hueso abajo Hostia Pues nada, chiquets Yo voy dejando ya esto un poquito Que mañana hay que madrugar Ya ves Bueno, hoy Sí, sí ¡Ah! ¡Ah! Don Comedie ¡Ah! Hombre, Roberto 34-54-2 Gracias por el follow Bienvenido Aunque ya no íbamos ahí Pero bueno Me quedaré una partida Porque quiero probar el Pug Os voy dejando A ver cómo va Venga Buenas noches Chao Buenas noches Pues nada, chicos Os voy dejando el directito Hoy nada más que hemos hecho Un solo directo Porque La vida Cosa de la vida Y mañana es viernes Mañana No tengo nada que hacer Al día siguiente Así que seguramente Hagamos directos Dos dobles Tanto uno por la tarde Y otro por la noche El de por la tarde No sé si Empezar a hacer el de Minecraft O esperar a la noche No tengo ni idea Pero ya veréis lo que hago Mientras Pues Os recuerdo Que me podéis seguir En redes sociales Twitter Youtube Instagram Por lo que sea Y os voy anunciando Cuando voy haciendo directo Y cuando no Dicho esto Me voy despidiendo Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo directo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video